rápido que me va a coger la tarde ay miro tranquilice ay miro ay miro ay miro ay miro mira que va a estar miro pero todos los viejos desde los ochenta desde los ochenta hermano desde que podíamos bailar ya no me puedo ir porque me bailar cuando bailamos el sabalulo y esa era que paso que paso me va a coger la tarde quien es este eso es mi hijo creció el huevo me va a lo veas esta grande ese muchacho que esta haciendo para donde es que iban vamos para el entreno me va a hacer coger la tarde para el entreno a jugar futbol y ese y el re malo no vea mandamos el muchacho para acá si vamos a tomar una cerveza y bailarnos a bailar ah pero como pa pero como asi pero esta dando los mayores usted respete mi hijo no que es vía yesenia ya esta vieja ya las tetas se le quedan pero que paso con quien terminaste al fin con quien te casaste vea nada mas este huevon jennifer para nadarte con jennifer no hubiera casado con nadie hermano jajajaja pero no te enoje no te enoje no te enoje tengo que manar con vos pa ey pa me va a hacer coger la tarde mira este solazo que esta haciendo y yo aqui parado ey pa pa ey pa